Porque son niña tus ojos, verdes como el mar te quejas Verdes los tirelas náyades, verdes los tubo Minerva Y verdes son las pupilas de las Uris del profeta Tairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairairair El verde escala y ornato del bosque en la primavera Y entre sus siete colores brillante el iris los tenta Las esmeraldas son verdes, verde el color del que espera Y las ondas del océano y el aún el de los poetas Y verdes son las pupilas de las suris del profeta Y sin embargo sé que te quejas porque tus ojos crees que era feal Y sin embargo sé que te quejas porque tus ojos crees que era feal Música Y sin embargo sé que te quejas porque tus ojos crees que era feal Música 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 Porque son niña tus ojos verdes como el mar te quejas Quizás si grises o azules se tornasen los sintiestas Música 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 Música